Es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, él mueve la cinturita Y las muchachas lo imitan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar El baile del perro, uh! El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar En mi casa no se baile el perrito ¡No se añora! El baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar Gracias.